Arrugas, líneas de expresión, manchas en la piel, son algunos de los problemas con los que tenemos que lidiar todos los días. Es por eso que Belia ha creado el producto perfecto para que tú misma lo apliques. La mascarilla facial de Belia contiene colágeno hidrolizado y extracto de raíces, con efectos dermoaclarantes, que te devuelven hidratación y firmeza para lucir una piel saludable. Con Belia Mascarilla Facial, visiblemente más joven.